Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Aquí Kik3 en otro nuevo video. Pues bueno chicos, estoy aquí en un video pequeña información del canal Kik3 en el cual en una primera noticia tendremos diferentes juegos para el canal. Si, no se preocupen, no se preocupen, antes de que ataquen, ataquen con, de que no va a subir Kof, me desuscribo. Claro que se va a subir Kof y pues, ¿cómo les digo esto? Sin que, quiero subir una serie de un juego, voy a dar tres opciones, Scandalous of Dinosaurs, Scandalous of Dinosaurs, ¿cómo se dice? Snow Bros, o un juego de King of Thrones. Fighters, y o, ustedes sabrán otro juego, no se, Metal Slug, la trilogía o algunos otros. Por si acaso quieren, recuerden dejarlo aquí en los comentarios, que juego se les ocurriría. Y como pueden ver, bueno no pueden ver, pero ahorita ya, chan chan chan, tenemos un banner, gracias Jesús Armando, un amigo de la infancia, te envío un saludo. Tenemos ya un banner, como pueden ver, se ve genial, la verdad, le quedó muy bien, y quedan muy bien los ojos con, con, con estas dos pequeñas cripturas que es Kyo y Yari y Yagami. Pues bueno chicos, ustedes votan entre los nombres, Scandalous of Dinosaurs, o Scandalous, Scandalous of Dinosaurs, Scandalous of Dinosaurs, Snow Bros, o alguno, o algún otro juego random como The King of Fighters, Metal Slug, o algún otro más. Bueno, pues nos vemos a la próxima, bye.